Música Tal día como hoy, hace 50 años, España entera se paralizó y lo hizo porque debutaba el cordobés en esta plaza. En total, 26.000 personas le vieron desde los tendidos, pero 20 millones le vieron a través de la televisión. Desde entonces, solo los grandes acontecimientos deportivos han levantado tanta expectación como la que levantó aquel día el maestro. Manuel entró en las ventas siendo un torero, pero salió siendo una gran leyenda. Porque todo aquel que triunfa en esta plaza y se gana al público de Madrid se convierte en torero de Madrid. Y si hay alguien que cuenta con la admiración del público madrileño por su trayectoria, pero también por su personalidad, es Manuel Benítez. El cordobés trajo una nueva forma de torear, resultado de esa personalidad arrolladora que hoy sigue teniendo. Él era la garra, la entrega, la emoción, el peligro, y rompió con los moldes de colocación y distancia ante el toro, con una fórmula que parece sencilla, que es arriesgar cada tarde y dar espectáculo. Manuel Benítez es, sin duda, uno de los españoles más carismáticos e influyentes de todo el siglo XX. Hoy, medio siglo después de aquella tarde de gloria, en la que confirmó su alternativa en este mismo escenario, la Comunidad de Madrid quiere rendirle ese homenaje merecido y debido. ¡Gracias!